Un ladito, un ladito. Papacito, papacito, míreme. Papacito, míreme, míreme. No me ha visto, no me ha visto, papá, no me ha visto. Papacito, 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 míreme, míreme, míreme. Papacito, hay gente que hay con mis ojos, papacito, míreme. Papacito, míreme, míreme, míreme. Ay, le he oído que le paso. Papi, mire la mano. Papá, papá. Papá. Machucar, papá Papá, míreme por favor, papá, papá Papá, por favor, míreme Papá Papá, oíme, papá, papacito Papacito, por favor, míreme Papá Papá, papá, papá Papá, ni tú no me dejes, papá Papá, no me dejes, papá, papá Papacito, no me dejes, papá, no me dejes Papacito, por favor, no me dejes, papá. Felipe no tarda en llegar. ¿Qué quieres, taparte? ¿No quieres taparte? Quieres que la mamá sepa. Ah, quieres que tu mamá sepa. Llevo tres años. ¿Y por qué no puedes? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Una subvención. Si usted estuviera en el lugar mío, se entendería cómo soy yo. ¿Por qué me volví así? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué mi hermanito está en la cárcel? Por muchas cosas, si usted estuviera en mi lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre. Voy a seguir pidiendo solo. Me dan ganas de llorar. De llorar porque a la vez me siento como dijeron los asesinos ya tan pequeños. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera de llamar a una vida, no ser el mismo. Si el que nadie diga, vea, es el que me arrojó, que vamos a matarlo. Que no sea por ahí y que no le hagan disparos a uno. ¿Sí? Es que estoy seco. Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo que lo voy a enterar, sí, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron fotos y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Si eso tiene que ser una persona que sigue, que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho. Que eso le apunte y así como le apunte. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra, porque a mí cuando me la acometen, más yo no la he perdonado. La droga, la droga lo lleva un mal camino porque si uno no tiene la droga y uno no se desespera. Y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ves? Hasta que uno no la consuma, uno no queda tranquilo. Y uno decidió a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron una hermanita, que por eso es que ella soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí? Si yo era el que veía las cosas. ¿Felipe, cuántos años tenía tu hermana? Estaba chiquitica, tenía dos meses. ¿Dos meses? ¿Felipe, qué quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? ¿No? ¿Estás seguro? Mi hermanita tenía dos meses. Se me metieron a la casa. Esa vez mi mamá ya dejó a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo desbarate un pedazo de la casa con unas varillas esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos, ella se piró indignada, doploma. Mi hermanita está en la cama y no había tiempo de cogerla. Cuando ella le iba a coger, yo la coge, se ha ensangrado. Y me dio rabia, ¿sí? Me dio rabia, me dio rabia. Y yo empecé a oler al esploma también. Y ahí fue que empezó los rencores contra todo el mundo. ¿Hace tiempo que ya no juegas? Nunca, nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? Todos los 10 años. Si a mí me dedicara a tiempo a alguien, hasta de pronto uno cambiaría. Porque a uno nadie le dedicara a tiempo. Si es tiempo. Y a mi mamá cuantas veces le dije, madre, que me dé tiempo, madre. Ayúdeme con las tareas, madre. Ayúdeme, 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 ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves? Yo, como tres años. ¿Y qué le gustaría decirle? No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se desquite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro, pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato en silencio. Un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos, y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería cómo soy.